El Espíritu de Dios te busca El Espíritu de Dios te llama El Espíritu de Dios pregunta por ti ¿Dónde estás? Si puedes oír su voz, no endurezcas tu corazón Si puedes oír su voz, no endurezcas tu corazón Dile, eme aquí, háblame Eme aquí, háblame Quiero oír tu voz, dirígeme Santo Espíritu de Dios, eme aquí Te invito a levantar tus manos El Espíritu de Dios te busca El Espíritu de Dios te llama El Espíritu de Dios pregunta por ti ¿Dónde estás? Si puedes oír su voz, no endurezcas tu corazón Si puedes oír su voz, no endurezcas tu corazón Dile, eme aquí, háblame Dile, eme aquí, háblame Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz Quiero oír tu voz, dirígeme Quiero oír tu voz, dirígeme Santo Espíritu de Dios, eme aquí Dile, eme aquí, háblame Dile, eme aquí, háblame Quiero oír tu voz, dirígeme Santo Espíritu de Dios, eme aquí Dile, eme aquí, háblame Dile, eme aquí, háblame Dile, eme aquí, háblame Quiero oír tu voz, dirígeme Santo Espíritu de Dios, eme aquí Dile, eme aquí, háblame Dirígeme 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 El Señor que te dirige esta noche Diríjeme 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 Háblame Diríjeme Háblame 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 Quiero oír Tu voz Diríjeme Diríjeme Santo Espíritu De Dios Háblame 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 Espíritu Santo Espíritu de Dios Venme a ti Venme a mí Ábrame Venme a mí Ábrame Quiero ir por ti Venme a mí Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Venme a mí Venme a mí Ábrame Venme a mí Ábrame Quiero ir por ti Venme a mí Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Venme a mí Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Venme a mí Son tus mentos Santo Espíritu de Dios Venme a mí Venme a mí Venme a mí ¡Gracias!